GIMELO Salgo temprano, para complico la rutina, no estoy de gusto, así que ánimo, ánimo, mi voz me anima, animaciones de ánimas, susurran ruidos en mi oído, en la micro, investiga, brájame, mírame, observa, alienígena, piqui piqui raro, como mi perro terrícola, me sigo a todas partes en que parte estoy, si no siente donde voy, sentado en la micro, veo pasar las mil y una imágenes de ancianos y niños y lo que el viento se llevó, entre voces y risas se fluyen mis sueños, recuerdo traiciones e injusticia de los supuestos amigos, juego su leño, pero bueno que más da, quien da más, entre tanto se doy el puesto a una dramada, GIMELO Oh muchas gracias, entre tanto se doy el puesto a una dramada, si quieres sentarse siéntese nomás, yo ya estoy que me bajo en un paradero más, con ganas de na, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas de na, con ganas de que no tengo ganas de na, con ganas, con ganas, con ganas de na, con ganas, con ganas de que no tengo ganas de na, con ganas, con ganas, con ganas de na. GIMELO 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 SIGLA Tampoco quiero bajarme, ni encontrarme con nadie, solo con nadie Pérez Rosales, cada uno es un ave Precio el timbre, salme las puertas, me bajo el camino Es el momento decisivo, no quiero ir Tienes que ir y cumplir con tu responsabilidad Al diablo la responsabilidad Media vuelta a capear, mi destino acaba de cambiar Miré a caminar para abasiguar mis miedos Y encontrar un lugar donde pueda pasar el tiempo Para luego volver sin nada nuevo a mi hogar Sin nada, sin noticias, ni novedades que contar Sin nada, sin noticias, ni novedades que contar Soy tu peor pesadilla Uy si que miedo, salta para allá